Alguien dijo una vez que lo importante en la vida es saberle sacar a todo lo negativo todo lo positivo y para empezar la entrevista de hoy volvemos a Seneca porque hace tiempo dijo aquello de que muy pocos aciertan antes de errar y de eso precisamente vamos a hablar hoy aquí en Periodista Digital con un nuevo libro que presentamos hoy que es El error positivo con Rafael Galán y Javier Escudero. Bienvenidos a Periodista Digital. Hola. Esto nos ha llamado mucho la atención, comentábamos un poco antes de abrir el micrófono esto de que el error, la cultura del error o el ensayo de error es muy comentado entre los empresarios pero lo cierto es que esta cultura del error al menos resulta peculiar postularla en el mundo empresarial o financiero o de negocios en España. Y además es curioso porque lo comentábamos, no hay ninguna empresa, pero absolutamente ninguna empresa multinacional, PYME que no cometa errores en todos los planos financieros. Me parece que las tenemos mitificadas, sobre todo cuando más grande es la empresa o sobre todo ya si tiene un poco de éxito como que nunca han cometido errores. Además es curioso porque el error es inherente al ser humano, es decir, todos nos equivocamos y lógicamente las empresas se equivocan los profesores, se equivocan los deportistas, los periodistas nos equivocamos y las empresas también se equivocan y lo primero que hay que hacer es reconocer que te equivocas, pero no por nada, sino únicamente por asumirlo y si lo asumes intentas poner una base para poder intentar solucionarlo y que no te vuelva a ocurrir. Brevemente, ¿cómo se define esa cultura del error? Pues es muy sencillo, antes lo comentábamos al principio, nosotros tenemos claro que no hemos inventado la rueda ni hemos descubierto ninguna teoría nueva, pero lo que hemos sido, ha sido un poco ver qué es lo que hemos estado aprendiendo durante estos años, entrevistando emprendedores y empresarios y nos encontrábamos con muchos problemas que tenían la mayor parte de ellos y la mayor parte de los problemas eran casi todos muy parecidos, pero ninguno o la mayoría de ellos no los asumían como tales. Entonces lo que nosotros hemos intentado es ver qué parte positiva se puede extraer de cada error, de lo que se comete y darle la vuelta, y es convertirlo en una oportunidad de negocio. Y las empresas que sacamos ahí, que son empresas españolas, y además hemos querido estar creando que fueran empresas españolas, lo que han convertido es que después de muchos esfuerzos, no tanto de dinero, pero sí de mucha inversión en esfuerzo y en imaginación, han conseguido convertir ese error en una oportunidad de negocio y bueno, antes lo comentábamos, la mayor parte de esas empresas facturan de 50 a 60 millones de euros hacia arriba. A mí me parece curioso porque si te fijas, contamos historias de éxito, porque generalmente cuando se ha hablado de error y tal, siempre se ha identificado con fracaso, historia de tal, y no son sinónimo. Entonces estamos hablando aquí de empresas de éxito, que facturan un montón, que tienen beneficios, que les va muy bien, para que la gente se pueda reflejar y ninguno de ellos, absolutamente ninguno de los que aparecen con nombre y apellidos en el libro, tuvo ningún reparo y es que nos contaron cosas, incluso cosas que no nos habían contado antes con respecto al error, porque les teníamos ya sobre la pista, luego algunos que sí que no quisieron entrar, que les hemos dejado fuera del libro, pero todos estos no solo nos contaron y nos ampliaron lo que ya nos habían contado, sino que nos añadieron cosas, vamos, chulísimas, por ejemplo, todo lo de Atrápalo y las campañas de marketing, que es que es para, si quieres entender la empresa, o sea, si esto se da en un máster y tienes que aprender cómo funciona la estrategia de marketing de esta compañía, si no sabes que lo que saben lo saben porque me tiraron la pata hasta el fondo, no podrías entenderlo, ¿no? Y en ese sentido es muy positivo y ninguno ha tenido ningún problema. Además hay otra cosa que quiero apuntar, lo hemos hablado muchas veces también, es que estas empresas lo tienen asumido como parte de su estrategia, es decir, para ellos no es una novedad contar un secreto, para ellos no es un secreto, para ellos lo saben, todos los empleados de las empresas lo tienen como una estrategia más del día a día, es decir, ellos en la prueba de errores, en ellos es constante, ¿no? Además ellos mismos hablan de desdramatizar el error, incluso el ejemplo de Grefusa, Grefusa, el departamento de marketing, se inventó, porque ahí el departamento de marketing y el comercial es el mismo, ¿vale?, que son los que se dedican a vender, se inventaron un departamento de autopsias de producto, es decir, pues productos que ya sabían que no funcionaban, que por lo que sea saben que no van a funcionar en el mercado o que cuando salen al mercado pueden tener posibilidades de no funcionar, les llevan, como si fuera CSI, llega el señor, sí, se baja la gafita o en esto, analizan, sí, sí, lo analizan y hay un porcentaje altísimo de productos que les resucitan, nosotros partimos de una base, ¿no? Y es que nosotros, nadie hace aprendido y la forma que tenemos de aprender, el ser humano, es prueba-error, desde chiquititos, pero sin embargo es muy curioso, porque a medida que vamos creciendo, se va haciendo la prueba-error, pero cada vez nos da más vergüenza equivocarnos y lo de la vergüenza, eso no es genético, la vergüenza, vamos, nosotros hemos estado buscando y de momento, vamos, a que venga alguien ahora y nos lo diga, no hemos encontrado ningún argumento científico, ningún indicio científico que diga que la vergüenza es genética, con lo cual, a ver, o sea, se supone que la prueba-error lo tenemos de pequeñito, lo tenemos ahora con nuestra vida, pum, cuando vas a cumplir 12, 13 años ya empieza a cambiar la cosa, ¿no? Hoy en España, ante la crisis que hay, la triste situación que hay, hay quien opina que lo que nos dedicamos es a echarnos la culpa unos a otros y nadie acaba de reconocer sus errores, ningún sector abiertamente reconoce sus errores, ninguna empresa o ningún particular, no sé si es que no se postula este error positivo en un momento como este aquí. Pues yo creo que sería muy bueno, ¿no? Pues es el momento ideal para postular el error positivo. Sí, además yo creo que es un poco lo que estamos hablando, ¿no? Que es, o sea, asumir, tú preguntas ahora por la calle a la gente, alguien que haya cometido algo y da miedo, ¿no? Te avergüenza, ¿no? Que es lo que antes decía Rafa, ¿no? Avergüenzarse, lo vas aprendiendo con el tiempo, ¿no? Y, bueno, pues, lo único que haces como medida de protección es esconderlo. Y en tiempos de crisis escurrimos mucho el vulto, es decir, intentamos culpar al otro. Sí, yo creo que escondemos más todavía. Pero muchísimo más, además de alguna manera también se somatiza la crisis como si fuera culpa tuya y son momentos en los que hay mucho cambio de pie, el entorno cambia constantemente y es que es facilísimo equivocarte. Bien porque tengas una forma de comportarte siempre que ahora no funciona. Hay errores, vamos, a barullo, ¿no? Y entonces yo creo que es que es un momento... No, además se busca el y tú más, ¿no? Claro. Sí, bueno, eso hay que ver los datos políticos, ¿no? Claro. Entonces en lugar de buscar soluciones, ¿no? A los problemas que ha habido, vamos a intentar no volver a cometerlos, se vuelven a cometer. Porque nadie se ha preocupado de ver qué pasaba, que es lo que antes hablábamos de Grefusa, ¿no? Con las autopsias de los productos. Nadie se ha preocupado de ver por qué ese producto no funcionaba y se vuelve a poner en marcha porque llega otro director de marketing, por ejemplo, se vuelve a invertir dinero y se vuelve a acabar. Y la gracia está en que luego no los vuelven a cometer. O sea, es decir, que sí que es verdad que una vez... Porque pueden cometer otros errores. Pero una vez la autopsia a un producto, bueno, y esto es aplicable a todas las empresas con las que hemos hablado, no lo vuelven a cometer. Con lo cual dices, anda, así que si lo reconozco, luego funciona. Pues funciona. Y entonces, ¿cuál sería vuestro consejo o vuestro análisis ahora mismo en este momento de crisis para el Ministerio de Economía, por ejemplo, o las consejerías de Economía? Somos... Que al final son empresas. Bueno, de alguna manera, extrapolándolo un poco largo, pero es una empresa. Pues lo mismo que decimos en el libro, que es que si cometes un error lo tienes que reconocer y... Y asumirlo. Asumirlo y aprender de él. Porque claro, una cosa es decir, bueno, hemos cometido un error y lo hemos cometido por esto. Y que lo sepa la gente.